Música Estamos en la Escuela Municipal de Arte y Oficio, culminó el curso de Lenguaje de Cines Argentinas que se le dictó el grupo de prevención motorizada de la Secretaría de Delegaciones, que en este caso fue fundamental y muy importante porque ellos pueden comunicarse con los hipoacústicos y con aquella gente que lo necesiten. Nuestro objetivo era poder enseñarles lo más básico para que ellos puedan comunicarse con las personas sordas. Obviamente nuestro objetivo es la accesibilidad. Por eso es importante que siempre una persona sorda transmita su cultura y su idioma, porque obviamente es nuestro idioma y siempre es necesario un intérprete que nos pueda interpretar y yo dar mi cultura, mi idioma, mi identidad, porque es lo más importante para enseñar y poder incentivar a las personas a que emprendan. Música El curso fue muy interesante, muy práctico para nuestra actividad y nos sirvió mucho. Es una herramienta más que se suma en lo profesional para perfeccionarnos. La verdad que es muy conforme y muy contento y me voy a seguir capacitando. Música Es muy útil porque a veces llevamos a lugares y no sabemos cómo interpretar a la gente. La forma, sí, de integración y para el trabajo que nosotros realizamos en el día a día es un complemento muy importante el tema de la enseñanza del lenguaje de señas. Gracias a la Secretaría de Delegaciones conducida por Mauricio Canoza se puede lograr y podemos aprender. Música